en este vídeo vamos a ver cómo usar los filtros en las búsquedas de eureka lo primero que hacemos es identificarnos introduciendo el usuario y contraseña de la upo a continuación introducimos los términos de nuestra búsqueda eureka nos ha devuelto muchos resultados así que vamos a utilizar los filtros para reducirlos y afinar más en nuestra búsqueda podemos filtrar por el tipo de documento el autor del documento materia etcétera también podemos filtrar por la faceta disponibilidad el filtro disponible en biblioteca recupera documentos físicos que se encuentran en la biblioteca disponible en línea recupera documentos en formato electrónico también podemos seleccionar aquellos filtros que queremos eliminar de la búsqueda en este caso no queremos recuperar reseñas ni libros ni tampoco capítulos de libros de esta manera en verde se marcan los filtros que queremos recuperar y en naranja los que no queremos que aparezcan en los resultados existen más facetas como por ejemplo la materia del documento el idioma la fecha de publicación o la base de datos donde se encuentra para seleccionar alguno de ellos desplegamos la faceta y marcamos la que nos interese es conveniente usar la materia en inglés ya que la mayoría de los documentos se encuentran indexados en las bases de datos en este idioma desmarcamos aquellas materias que no queremos recuperar por ejemplo literatura cuando hayamos seleccionado todos los filtros pinchamos en aplicar filtros como todavía obtenemos demasiados resultados vamos a aplicar más filtros por ejemplo limitar la fecha de publicación de los artículos y en el filtro de idioma elegiremos español así hemos reducido los resultados y nos permite abordar la información obtenida en la parte superior derecha aparecen todos los filtros que están activos podemos eliminar alguno de manera individual pinchando sobre la equis o de manera conjunta restableciendo los filtros también podemos guardar los filtros para aplicarlos en todas las búsquedas que realicemos durante la sesión ya sabes cómo podemos aplicar filtros para búsquedas más precisas en eureka